Yo sé que fue por mí que acabó esta historia Y que en manos de mi memoria que por las noches te pueda ver Porque nunca admití a estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada, mi corazón se quiso esconder Dirá la gente que yo estoy loca, si yo estoy loca Porque andas en mi cabeza, quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca, dirá que si tú regresas Vas a quedarte, porque te juro que esta vez voy a cuidarte En esta historia le hace falta una segunda parte Aunque no digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte, te haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Yo que me acostumbre a estar arrepentida Sigo esperando a que llegue el día en el que decidas volverme a ver Porque nunca admití a estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Quise gritarlo y no dije nada Dirá la gente que yo estoy loca, si yo estoy loca Porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca, dirá que si tú regresas Vas a quedarte, porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque no digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Y haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Y juz' Burning in inscreverme a by clinturiler Y como어서 gönderte ¡Vaya primero! Y no sé si lo intentas teứan Y yo tengo miedo public 11 emine Y yo tengo tiempo para vivir Y yo tengo tiempo para amarte Y yo tengo tiempo para ir Voy a enamorarte, voy a cuidarte Con mi amor, con todo Te prometo, voy a enamorarte Nunca pude reemplazarte Oh no Te prometo, voy a enamorarte Juro que voy a enamorarte Si te prometo, voy a enamorarte Vas a quedarte Te haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Vas a quedarte Corte Yo sé que fue por mi gato esa historia Y que en manos de mi memoria Que por las noches se me va a ver No, porque nunca empiezo a enamorarte Siempre recibí y no dije nada Mi corazón se me suene Dirá la gente H accelerate Whichever Bungo El El Bungo El